¿Sabías que Tumbes es la región más pequeña del Perú y destaca por sus deliciosos platillos y majestuosos manglares? ¡Familia! Bienvenidos a Tumbes, nos encontramos en Tumbes y les vamos a contar qué es lo que pueden hacer para divertirse aquí en Tumbes, ya que Tumbes no solamente es playa, sino también encuentran esta preciosura de manglares. Así que antes de empezar, no olviden de suscribirse a nuestro canal, marcar la campanita y de estar a nuestras redes como Pavi por primera vez. ¡Empecemos esta aventura! Para llegar, puedes tomar un avión desde Lima, la capital, a solo 1 hora 50 minutos hacia Tumbes. Desde aquí, deberás tomar un taxi con destino a la playa Zorritos. Nosotros esta vez lo hicimos en movilidad propia desde Lima y recorrimos 1.274 kilómetros, que lo hicimos en aproximadamente 18 horas sin parar. ¡Hola familia! ¿Cómo están? Ya comenzamos nuestra ruta al norte. Nos vamos hacia Tumbes, esa rica ciudad, buscando el calorcito que todos queremos escapándonos de Lima. Pero antes estamos parando acá en Trujillo, hemos salido aproximadamente a las 3 de la mañana de Lima. Y hemos llegado aquí a Trujillo a las 9 y media. Estamos acá en la juguería San Agustín como para recargarnos un poquito de energías y seguir nuestra ruta. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, marcar la campanita y de seguirnos en todas nuestras redes como para que no te pierdas de ninguna de nuestras aventuras. Así que familia, seguimos con esta aventura. ¡Chau! Para este viaje por carretera bastante largo, te recomendamos viajar lo más cómodo posible, en ropa ligera y llevar un cojín de cuello para el viaje. Bueno, primero contarles un súper mellitip, un súper dato. Y es que estamos hospedados en un departamento exclusivo, frente a la playa Zorritos, al costado del Hotel Casa Andina, en una ubicación privilegiada de este paraíso, en donde encontramos todas las comodidades que se las vamos a mostrar a continuación. Una de las cosas, uno de los plus súper chéveres de quedarte en este condominio, que además que tienes todas las comodidades, aquí mismo el servicio de administración te da los números de teléfono para los deliveries, para pedirte de la tienda, para pedirte de los restaurantes. Hay unos restaurantes muy deliciosos que creo que nos vamos a pedir esta tarde de Eduardo el Brujo, que está, me han dicho, muy cerquita de acá. Y bueno, y podemos pedirlos todo lo que necesitamos también para poder prepararnos acá los desayunos, las parrillas. Nos vamos a conocer el condominio y a ver la zona de la playa Zorritos. Precios, los precios aquí están desde 130 dólares en temporada baja, por el departamento que les hemos mostrado que entran hasta 7 personas. Y también en temporada alta está desde 150 dólares, eso no incluye los feriados como fiestas patrias, navidad, año nuevo, etc. Ya, nos hemos pedido de Eduardo el Brujo, que ya no nos habían recomendado mucho, y es en delivery acá al condominio. Miren que este es el pescadito, el filete pescadito con su rocita y papa fritas, que es para Marcy y Leo. Y yo también he pedido esto, se ve bueno. Vamos a dejar su Instagram acá abajo también, me lo voy a decir para que lo sigan. Los precios los vamos a dejar aquí indicados abajo, ya después que más hay. Ah, hemos pedido una ronda marina, de hecho son varios tapas, este creo que es el chicharrón, ¿no? Sí. Chicharrón de pescadito. Acá hay una causa que se ve buenaza también, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, suave. Huele. Y uno de los momentos más esperados, que no te puedes perder de aquí, de zorritos tumbes, es el esperado sáfilo, que es la hora en donde el sol se pone y el cielo tiene unos colores increíbles. Esperemos que hoy nos toquen algunos de estos colores. Recuerda que nos apoyas a seguir creando contenidos así para ti, gratis, suscribiéndote a nuestro canal, marcando la campanita y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes como papis por primera vez. Porque se dice que las ballenas pueden sentir la energía, entonces si vamos así como, uy, con sueño. La ballena se esconde. La ballena le gusta saltar, ojalá mostrarse un poquito, pero para eso necesita gente que quiera verla. Ah, por eso es que se le gusta. Entonces vamos ahí con los ojos súper abiertos buscando a la ballena y esperar tener alistamientos hermosos el día de hoy. Las condiciones están espectaculares, el mar está tranquilo, hay solcito, así que vamos con todo. Ya estamos ingresando al muelle de órganos, junto con Pacific Adventures vamos hoy día a buscar a la ballena jorobada que viene a esta zona de nuestro país, en el norte, a parearse y también a dar a luz a sus crías. Y bueno, estamos aquí junto con el equipo de Pacific Adventures que son especialistas, hay una bióloga marina y también un especialista en ecoturismo y les vamos a estar contando. Otro de los datos importantes que nos han dado es que las ballenas es un animal que no es amigable, como nosotros podemos verlo como un delfín. Sin embargo, las ballenas bebés que pueden medir aproximadamente 2 metros a 3 metros son las que a veces suelen cruzarse un poco más o acercarse un poco más a las embarcaciones, como jugando. Sin embargo, nos comentan aquí los especialistas que la mamá inmediatamente las llama para que no se acerquen tanto a la embarcación. Nació, lo encontraron flotando en una balsita, lo criaron las ballenas y ahora nos va a mostrar dónde viven. Bueno, les presento a Camila, nuestra guía. Hola, ¿cómo estás? Y me presento nuevamente como franco también su otro guía. Ya que... Hola, buen día. Muy dinámico. ¿Por qué somos dos guías? Porque hacemos investigación también y tomamos datos. Como les contaba, a través del turismo podemos saber del comportamiento de las ballenas, tomar datos importantísimos. Así que, vamos con todo el día de hoy. Al igual que nosotros, tienen pulmones. Esto les permite a ellos respirar, pero ellos pueden estar entre 3 minutos a 1 hora debajo del agua. Así es. Las bebés, de hecho, no saben que son ballenas, no saben que tienen esa capacidad. Y la mamá les tiene que recordar, las pone en su cabecita y las va levantando para que respiren. A diferencia de nosotras, las ballenas no respiran de manera automática como las vemos nosotros. Ellos tienen que respirar, subir, bajar. Y por eso cuando duermen, no pueden dormir todo el cerebro. Pero duermen solamente una parte del cerebro, porque la otra tiene que estar respirando y atenta a sus alrededores. Esto es en vivo, chicos. En vivo y en dirección. Estas son ballenas cantando. Vamos a ver, gracias. Aquí hay un montón de teorías alrededor del canto. Estaban acortejando. O sea, yo considero, personalmente considero que es... Hola, Franco, aquí estoy. Hola, Camila. Y ahí queda. No necesariamente tienen que juntarse. No necesariamente tienen que estar juntas para cantar. El macho puede cantar hasta 1 hora debajo del agua. Aunque hay un registro máximo de un macho cantando durante 22 horas sin parar. En variables. Este es el señor. Ayola. Cuidado impresionando cuando están en vivo del sofá. En televisión con electrodoméstico. Adames a los otros teישarlos. Acabamos de terminar este paseo increíble con este pelicano que nos recibe Y ya estamos terminando, la verdad es que tienen que venir de todos modos Usar este tour de avistamiento de ballenas Y así también estamos colaborando con la investigación De todas estas personas que se dedican y dedican su vida A la conservación de estos increíbles animales ¿Y qué te pareció Leo? Bien ¿Y a ti Mauricio? Una experiencia alucinante la verdad, bien bien paja Vale la pena, 100% recomendado Para quedarse 3 horas más Lo mejor es que tú estás tan cerquita acá a la cosa No te metes tanto como para poder encontrarlo Y hay especialistas de esto como para poder que te vayan enseñando Que es lo mejor de todo Y además que un pancito con chicharrón yo me quedé hasta la noche Al salir de ese tour no te pierdas un rico desayuno saludable en Aloha Café Ubicado en el mismo órganos en Casa Tayan Cabo Blanco es una de nuestras playas favoritas como ya lo hemos mostrado en videos anteriores en el norte Para llegar debes dirigirte por la Panamericana Norte en dirección al sur Mediante un taxi o movilidad propia Una de las grandes ventajas de llegar al norte en tu auto propio Es que puedes salir a recorrer el litoral que tiene playas hermosísimas En esta playa Cabo Blanco como ya les hemos contado antes Hay un restaurante que nos encanta Que es el restaurante Cabo Blanco Que ahora en esta oportunidad es que vamos a regresar a disfrutar de sus potajes A la mierda A la taquera Y ya llegamos a Puerto Pizarro después de varios años Hace cuatro años creo ¿no? Sí, hace varios años que no regresamos Y la regla nos encontramos limpio Sí, aunque hay ciertas partes que no tanto ¿no? Y eso es algo que todos tenemos que tomar conciencia también El cuidar nuestro patrimonio Y sobre todo pues lo nuestro O sea, nos vamos hoy día con Junior a hacer un tour Y les vamos a estar contando Bueno, ya solo 15 kilómetros del Puerto Pizarro Vas a poder conocer dentro de este santuario nacional al cocodrilo protegido En este zoo criadero en donde vamos a ver más o menos como 350 cocodrilos de tumbes en cautiverio Que es una de las especies en peligro de extinción Y que pues habita en esta zona del Perú Aquí un buen dato que nos está dando el amigo Junior Es que usualmente en las mañanas se esconde marea baja Y no se encuentra el agua así como la vemos ahorita Si no la vemos más seca Entonces una buena recomendación Es venir a partir de las 11 de la mañana Donde vas a encontrar estos paisajes hermosos Pelícanos, pelícanos ¡Esa! ¡Ahora los pelícanos! ¡Alzalos hacia arriba! ¡Ay! ¿Me tomaste foto? Bueno y tienes que tomar en cuenta para tu tour Que tienes que pagar 11 soles aquí en el ingreso del puerto Que son 11 soles por persona Adicional a lo que puedes pagar por el tour Por la balda que te voy a llevar a pasear En nuestro caso Junior y Daniel Nos han cobrado en total por todos en la lancha privada 90 soles Eso quiere decir 18 soles por persona Para un paseo aproximado de 3 horas En donde paseamos solamente nosotros Probablemente van a encontrar otras tarifas Algunas un poco más baratas O otras un poco más caras Hay tours para todos los bolsillos Esperemos que esta aventura les haya encantado No te olvides de suscribirte a nuestro canal Y de seguirnos en todas nuestras redes como Papis por primera vez Los leemos en los comentarios Nos vemos en la próxima aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!